Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Muy pero muy buenos días nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, los oyentes de Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio que llega al campo colombiano. Hoy tenemos para ustedes esta contradanza del folclor, la trinitaria, interpretada por la orquesta típica integrada que está en este precioso álbum de la música del Bicentenario que nos llegó del departamento de Boyacá. Hoy tenemos un tema bien bien interesante de nuestras comunidades indígenas, les vamos a hablar de la educación por currículo propio, una iniciativa que busca hacerle frente al desarraigo cultural en Cáceres, en el departamento de Antioquia. Es una iniciativa que busca evitar que desaparezcan las costumbres, las tradiciones culturales y también ancestrales en las comunidades indígenas como en este caso la comunidad de Senú. Un dato interesante, había muchos niños hace unos meses que ni siquiera se identificaban como indígenas, incluso les daba pena decir que eran indígenas. Hoy, gracias a esta iniciativa, a esta estrategia, muchos de ellos ya aportan con orgullo el sombrero Senú. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Abonando terreno. Bueno, y quien nos va a hablar de esta interesantísima estrategia es el profesor Fabián Atencio, profesor de Cáceres en Antioquia. Profe, muy buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños. Hola, buenos días. ¿Cómo está, profesor? Bien, muchas gracias. Muy bien, profesor, hoy estamos hablando para nuestros oyentes sobre la educación por currículo propio. ¿En qué consiste esta metodología que aplican ustedes allá en esa zona del Departamento de Antioquia? Bueno, claro que sí. Nosotros como pueblos indígenas, específicamente pueblos en el Bajo Cauca, venimos trabajando ya desde hace más de cinco años con el tema de la educación propia. En este sistema hemos entonces visto la necesidad de crear un nuevo sistema, ya que el sistema tradicional al que nosotros estamos acostumbrados no nos permite seguir salvaguardando nuestra cultura. Entonces, en este orden de idea, hemos creado un currículo de educación propia donde integramos algunas áreas y donde enseñamos nuestra propia educación, nuestro propio uso y costumbre para así poder salvaguardar nuestra cultura. Dentro de todo, ¿el pénsul es como una materia específica, como un módulo específico? Sí, claro. Hicimos como un intercalo, ¿cierto? Entre las materias occidentales y algunas materias nuevas que nosotros vimos pertinentes para que nuestros niños y jóvenes puedan seguir adquiriendo el conocimiento indígena propio. Entonces, por ejemplo, tenemos una área muy específica que se llama etnoeducación y tenemos la etno-matemática y tenemos cultura senú. Son tres áreas que se integran al currículo que tradicionalmente vemos en las escuelas. Pero son escuelas, escúchame, profesor, netamente indígenas o son escuelas tradicionales donde este currículo propio también lo reciben los otros niños, de pronto campesinos o de otras comunidades. No, son escuelas netamente que están en nuestros asentamientos y cabildos indígenas y son 100% con profesores indígenas y con niños indígenas. Y solamente educación especial. Y en nuestra conmovisión no lo llamamos escuelas, sino casas del saber. Casas del saber. Le cambian a ustedes ese nombre que además ayuda muchísimo a saber exactamente lo que ustedes quieren ofrecer. ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento, profesor, con esta modalidad? Para que, como bien lo dice usted, las comunidades indígenas no pierdan su tradición, no pierdan sus costumbres ni su arraigo. Bueno, hemos tenido grandes avances ya que muchos niños no se identificaban como indígenas o les daba pena decir que eran indígenas. En ese momento, pues, hemos implementado ese concepto y los niños ya portan el sombrero cenuco con orgullo, se sienten orgullosos de ser indígenas. Y también hemos avanzado mucho en el tema de la artesanía, ya que esa tradición se estaba perdiendo. Entonces, hicimos una articulación con los sabios artesanos de nuestra comunidad y empezamos a enseñar a los chicos, a los más jóvenes, a hacer el trenzado y aprender a tejer las manillas y los sombreros cenuco. Y ya en este momento los niños son los que están ya tejiendo nuestros sombreros. Entonces, un gran avance que hemos tenido gracias al currículo propio. Claro, una transferencia de conocimientos. ¿De qué manera ese proceso ha ayudado a impulsar el desarrollo de la ruralidad? Sí, claro. Bueno, al principio fue un poco complejo el proceso porque era muy difícil sacar al niño de un sistema de educación propio donde tiene todas las comodidades porque pues nosotros no tenemos como garantizar toda esa infraestructura que hay en el sistema occidental y era muy complejo al principio y los padres también fueron muy reazos al proceso, pero ya en este momento pues ya tenemos más de cinco años donde los padres están concientizados que la educación propia es lo mejor que hay para salvaguardar nuestros cursos y costumbres. En el tema del desarrollo económico y rural nos ha ayudado mucho ya que pues por medio de la artesanía las familias obtienen algún recurso y de pronto nosotros también en nuestro sistema implementamos el calendario de la agricultura. Entonces hay momentos que de pronto los padres necesitan el apoyo para para recoger la siembra, para recoger el maíz, el arroz y entonces nosotros trabajamos con un calendario donde los niños se les permite en ese tiempo de que está la cosecha ellos puedan ir hasta donde están las cosechas y recogerla. En cambio en el sistema occidental las fechas coincidían cuando ellos están en clase. Entonces nosotros implementamos el calendario de modo, el calendario estudiante de modo que cuando coincidan con la cosecha ellos estén en vacaciones. Claro, no de una otra manera es como el arraigo, ¿no? A seguir trabajando el campo y cómo lo han recibido pues los propios padres de las mismas comunidades. Bueno, yo hablo desde mi experiencia propia porque pues yo soy hijo de una madre cabeza de hogar, entonces no tuve como ese padre que me inculcara ese tema de ir al campo y la agricultura. Entonces con el proceso de los niños nosotros vamos hasta el campo y yo como docente también he aprendido a cultivar. Entonces para mí soy un testimonio vivo porque es muy gratificante que yo después de ya recibir una formación académica fui al campo y aprendí a cultivar, aprendí los procesos porque nosotros también trabajamos con el tiempo de la luna, entonces cuándo debemos sembrar, cuándo la luna está a favor para que sembremos y cuándo no. Entonces yo soy un testimonio vivo porque yo después ya de estar formado y viejito aprendí a cultivar. Sí, interesante. Bueno, ¿de qué entidades locales o regionales han recibido ustedes apoyo, profesor Fabián Atencio? Bueno, principalmente de la regional que está, que es la Organización Indígena de Antioquia y la Secretaría de Educación Departamental se educa. Nosotros como cabildos indígenas tenemos un cabildo regional, entonces que se llama Organización Indígena de Antioquia, la OIA. ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes a través de esta metodología de enseñanza y en su comunidad indígena? Bueno, principalmente que los niños reciban una educación de calidad y que se preciben los usos y costumbres. Organización Indígena de la Cultura del Salud. Pues el profesor Fabián Atencio, profesor de Cáceres en Antioquia, muchísimas gracias por habernos contado su experiencia hoy aquí en Tierra de Sueños. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y espero seguir más adelante en contacto. Bueno, un abrazo para ustedes y felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Interesante, de verdad, esta estrategia para preservar ese arraigo cultural e indígena en nuestras comunidades. Les recordamos nuestra línea de WhatsApp, 310-799-1373. Nos llegó un saludo muy, muy lindo desde el municipio de Soacha, aquí en Cundinamarca, doña Maritza Oliveros. ¿Qué nos quiere decir? Días, sí, los escucho todos los días. Esta semana mi hija no tiene estudio, pero madrugó a hacerle el almuerzo a mi esposo y el desayuno. Y pues me encanta el programa, me encanta, me encanta. Mi Dios me los bendiga por ese hermoso programa. Gracias a usted por tomarse el trabajo de comunicarse con nosotros, doña Maritza, desde Soacha. Esto es Tierra de Sueños, el programa para ustedes, para el campo colombiano y en sí, para todo el país. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que el Bajo Cauca es una subregión del departamento de Antioquia que comprende seis municipios que son Nechí, Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, habitados por gente pujante y trabajadora. Bajo el sistema económico de la pesca, la ganadería, la minería y el cultivo de pan coger, muchos de estos habitantes ribereños han salido adelante, sin importar que la violencia a causa de grupos al margen de la ley sea un factor que por su permanencia parezca cotidiano. Pero, aunque el referente al hablar del Bajo Cauca, en el mayor de los casos, sean cosas negativas, haciendo referencia a la muerte, a inseguridad o a casos de violencia, este no es el caso puntual que traemos en Tierra de Sueños. Este programa cumple con el objetivo de resaltar y visibilizar algunos procesos positivos y exitosos que se presentan en las zonas rurales de la subregión del Bajo Cauca. En este caso, queremos dar a conocer un proceso de resistencia étnica y cultural que adelanta el profesor Fabián Atencio en la vereda Puerto Santo del municipio de Cáceres, a través de la formación académica a niños y niñas pertenecientes a la comunidad indígena CENU. A través de este proceso que les hemos contado hoy, un proceso de formación por currículo propio, se desarrolla en la Casa del Saber Las Tinijas, se lleva cuatro años haciendo frente al desarraigo cultural, también sensibilizando a los estudiantes sobre la importancia de preservar sus prácticas culturales que los identifican como comunidad indígena CENU. Muchísimas gracias, Angie Cárdenas, por esos valiosos 60 segundos. Y le agrego tres puntos importantes de lo que significan estas Casas del Saber, tal como nos lo dijo el profe Fabián. Allí las áreas mediante las cuales inculcan a los estudiantes hacerle frente a ese desarraigo cultural es la etnoeducación, la etnomatemáticas y en sí la cultura CENU. Buscan así, de esa manera, hacer que los indígenas y las comunidades de todas estas regiones del Departamento de Antioquia no se olviden de lo que son y preserven en todas sus, sobre todo, costumbres y tradiciones culturales indígenas. Recuerden ustedes que esto es Tierra de Sueños. Y bien, agradecemos también a Mauricio Amador, por supuesto, por estar siempre ahí en la parte técnica, también el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Les reitero, nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373. Recuerden ustedes, esto es Tierra de Sueños y este año apenas comienza. Vamos de inmediato con las noticias. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños.